Tu fuiste la mejor cosa que tuve Y así también lo peor en esta vida Fuiste el amanecer lleno de luz y de calor Y en compensación anochecer la tempestad, dolor Fuiste tu mi gran sonrisa de llegada y mi lágrima De adiós Aquel inmenso amor que un día tuvimos Y todas las locuras que hicimos Fue el sueño más bonito que un día alguien soñó Y una triste realidad cuando todo se acabó Fuiste tu mi gran sonrisa de llegada, todo y nada Y adiós Me enseñaste el amanecer de un lindo día Y fui feliz con tu querer Un mundo lleno de amor y de alegría Que terminó en anochecer Y ahora todas las cosas del padre No pasan de recuerdos No pasan de recuerdos hoy presentes De momentos que por mucho tiempo aún van a durar La alegría y la tristeza La alegría y la tristeza sé que voy a recordar Que tú fuiste mi sonrisa de llegada y mi lágrima De adiós Me enseñaste el amanecer de un lindo día Y fui feliz con tu querer Un mundo lleno de amor y de alegría Un mundo lleno de amor y de alegría Que terminó en anochecer Me enseñaste el amanecer de un lindo día Y fui feliz con tu querer Un mundo lleno de amor y de alegría Un mundo lleno de amor y de alegría Un mundo lleno de amor y de alegría